Y la Iglesia no promueve violencia ni odio, sino que predica la paz. Tiene que ser la palabra de Cristo en la cruz. En una histórica y multitudinaria ceremonia, Monseñor Oscar Ranulfo Romero fue declarado Beato de la Iglesia Católica tras 35 años de su martirio. Es el primer salvadoreño que es distinguido con este honor. La misa inició con el ingreso al templete de casi 1.400 sacerdotes y los seis cardenales invitados a la ceremonia. Queridísimos hermanos, nos hemos reunido para celebrar con gozo esta Eucaristía y reconocer el testimonio de la vida de Oscar Romero. En el acto también participaban el Presidente de la República, su esposa, funcionarios de gobierno, algunos diputados de la Asamblea Legislativa, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, representantes de delegaciones internacionales y mandatarios de países latinoamericanos. Y antes de iniciar con la lectura de las Sagradas Escrituras, el postulador de la causa, Monseñor Vincenzo Paglia, leyó una breve biografía de Oscar Ranulfo Romero. Luego, Monseñor Paglia, junto al arzobispo de San Salvador, se dirigen al prefecto de la Congregación de la Causa de los Santos del Vaticano para pedirle que proceda con la beatificación de Monseñor Romero. En nombre de la Iglesia en El Salvador, pedimos humildemente a su Santidad el Papa Francisco que se digne inscribir en el número de los Beatos a este venerable siervo de Dios, Oscar Ranulfo Romero Galdámez. El Cardenal Ángelo Amato responde a la petición hecha por Monseñor Paglia, dando lectura a una carta enviada por el Papa Francisco en latín. La traducción de este escrito fue hecha en esta ceremonia por Monseñor Jesús Delgado. Terminada la fórmula eclesiástica, el coro responde amén. Mientras dure esto, se devela a un costado del templete una fotografía del Beato. A la vez una procesión con las reliquias del Beato Oscar Ranulfo Romero, entre ellas la camisa ensangrentada que usaba al momento de su martirio como par del ritual litúrgico, recorría la plaza del Divino Salvador del Mundo. El representante del Papa entregó el decreto de beatificación a Monseñor José Luis Escobar Alas. La misa presidida por el Cardenal Amato continúa entre cánticos y después de la lectura de los textos bíblicos, el delegado del Vaticano destaca en su homilía, la labor pastoral de Nuevo Beato, y pide que este acto incentive al país a unirse como hermanos. La misa fue muy sentida. Mientras el coro cantaba El Pescador de Hombres, se observó a miles de feligreses que recibían la comunión. Las reliquias del Beato recorrerán el país iniciando su exposición en Catedral Metropolitana. Walter Morán para Tele2.